Así es, Pam, estamos más que listas para conocer a este nuevo emprendedor. Le presentamos a Arons Burger. Le hace honor a su nombre. Aron, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un placer enorme estar aquí y, pues, enseñarles un poco de lo que hago. Aron, no es por nada, no es presión, no es nada, pero tengo hambre. ¡Jisus! Tengo hambre. Es que hoy no vino el desayuno, fíjate. Mira, así patada al pecho. Tengo hambre. Tengo hambre y eso se veía haciendo, la verdad. Pero es que cuando vi que vamos a hacer una onion burger, yo dije, ¡ay, qué delicioso! Y es que yo soy fan de la cebolla y tengo un paladar exigente. Vamos a ver si pasa la prueba. Sí, claro que sí. No te sentís presionado, ¿verdad? No, para nada. ¡Puchica! Después de eso, no, para nada. No, ni modo, ¿verdad? No, de verdad que es un gusto. Es broma, todo es broma. Aquí no me encanta la hamburguesa, Aron. Le vamos a ser bien sinceras. Y, bueno, no importa a cualquier hora. Bueno, lo menciono porque yo sé que muchas personas ya están pensando que van a almorzar. Claro. Entonces, usted puede tener eso en su mente, así como yo que ya estaba pensando que voy a almorzar. Así que ahora tenemos esta excelente opción. En Aron Burgers podemos encontrar solo hamburguesas, pero de diferentes variedades. Exacto. Son 14 hamburguesas. Sí. Tenemos con picante, de pollo, con hongos, de agridulce. Bueno, hoy vamos a hacer la Aron Burger, que es con cebolla caramelizada. Este, de verdad, tenemos para todos los tipos de paladares y será un placer, la verdad, estar aquí. Y paladares exigentes. Y tenemos solo de carne o también, digamos, que por ahí sale una de pollo. Hay de pollo. Hay gente que, ay, no quiero por feed, ¿verdad? Ajá. Entonces, tenemos de pollo crispy, que es la empanizada normal. Luego está bañada en salsa búfalo o en salsa barbecue. También está la opción de hacerlas a la plancha, porque hay gente que no quiere comer tanta grasa. Y, pues, pueden combinarlas como ustedes quieran. Bueno, aquí estoy viendo que el pan se ve diferente, ¿verdad? El que tenemos de una hamburguesa tradicional. Así que, lo bueno también del emprendimiento es que usted le pone corazón y le pone detalles, ¿verdad? Cada una de ellas. Así que, vamos a comenzar a preparar para que también la gente conozca los ingredientes de esta hamburguesa. Perfecto. ¿Cuáles son? Bueno, primero es la lechuita. Tiene que ser fresca, obviamente, ya cortada. Está la cebolla caramelizada, que es una receta secreta. Ah, vaya, muy bien. Tocino ahumado. Nos encanta los secretos aquí. Está la pati de la tortita. Bien. Está el queso. Sí. El aderezo de la casa. Que también es secreto. Que también es secreto. ¡Shh! ¡Shh! Ay, yo iba a decir, ¿eso qué es? Porque no lo mencionó, se lo saltó. Sí, mira, hay varias cosas secretas. Así que usted tiene que probarlas para poder saber cuál es el sentido del sabor. Y el pancito, ¿verdad? Sí, es un pan artisanal, un pan brioche. Que para empezar en todas las burgers, si se la sirven, que no esté caliente, regrésela, por favor. Vaya, no. Así que el primer paso es poner el pan a calentar, a que dore un poquito. Luego, comenzamos con la pati. Muy bien. ¿Cuántos años de estar ya en el mercado? Fíjese que yo comencé literalmente en pandemia. Comenzamos en pandemia, ya que me quedé sin trabajo y todo eso, ¿verdad? Sí. Gracias a Dios. Bueno, procedemos, perdón, a echarle el sazón. ¿Y a usted le gustaba cocinar? Sí, la verdad. Sí, ¿verdad? Porque si no, ¿cómo? Es que inventar, más que todo inventar en la cocina es demasiado amplia para poder inventar. Sí, porque 14 hamburguesas diferentes. De hecho, este año, en febrero, marzo, por ahí, sacamos la última, que es de trufa. Somos el único restaurante que tiene trufa. Entonces, la verdad, ha sido un boom. Gracias a Dios, a toda la gente le ha gustado. Qué bueno. Bueno, como le decía, empecé en pandemia. Sí. Desde la casa, obviamente, con la casera de mi mamá y todo. Y pues, gracias a Dios, a toda la gente le empezó a gustar. A los ocho meses... No estudiaste nada de chef. Sí. Sí, sí. Sí tenés conocimiento. Sí, sí, sí. Sí tenés conocimiento. Ah, vaya, chivo. Qué chivo. Qué chivo. Ajá. Pero usted era, digamos, de los que probaban una hamburguesa y decían, no. Yo la puedo hacer mejor. Ajá. Yo la puedo hacer mejor. Yo la puedo hacer mejor. Vaya cosa. Entonces... Eso es lo que me gusta, ¿sabes? Sí. Que uno prueba tal vez a otras y dice, no, es que algo le hace falta. Y por eso le digo que uno le pone corazón porque uno, según su gusto... Sí, le pone amor. Sí, sí. Y, o sea, quizás toda la gente puede decir, púy, hay un montón de hamburguesas, ¿verdad? Hay un montón de restaurantes de hamburguesas, pero... Pero no como las tuyas. Exacto. Exacto. Pero no como a los dos. Lo que diferencia es exactamente la carne. Eso le va a decir. Casi siempre solo tiran la pata. Y yo ya iba a meter la mano, pues ya te voy a decir, mira, yo no puedo ver esto en el fuego porque... Ella no puede ver esto. Ya le hubiera dado 20 vueltas. Ya que ahí va el secreto, no me voy a meter. Ay, miren. Qué difícil. Así, así. Así, nostadito, ¿verdad? Pero suavecito siempre. Sí, suavecito. No puedo ver la carne ahí yo. Luego le agregamos el aderezo de la casa. ¿Le puedo agregar al otro? Claro que sí. No pica este, ¿no? Ah, vaya. Le iba a hacer una carita feliz, pero después dije, no, no. Hasta decorada, ¿verdad? Iba a poner, Ana. Ana estuvo aquí. Ana estuvo aquí. No, me gusta la carne porque le decía que yo solo veo casi siempre que tiran la pati, ¿verdad? Sí. Ahorita para mí es algo diferente que le haya puesto encima. Que le haya puesto encima. Luego le ponemos la lechuga. Tiene que llevar un puente de lechuga también. Una canita de lechuga. Mira, ¿y cómo hiciste? Porque tú ya tenés negocio, ¿verdad? Sí. ¿Cómo hiciste para ponerlo? ¿Te costó ahorrar? Porque a veces los que nos están viendo también se pueden sentir identificados contigo. Porque también nacieron en la pandemia. Sí. Y puede ser que se sientan estancados diciendo, ahora, ¿qué paso doy? ¿Por qué no paso de mi casa? Yo necesito más visibilidad. Necesito estar en otros comercios. ¿Cómo fue ese salto? ¿Cómo te decidiste tú a poner tu local? Literalmente fue por... O sea, yo como... Sí, ya. 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 Mira, para que veas que me puedes contratar porque yo tengo experiencia. Tengo experiencia. Ay, perfecta. Qué bonita. Sí, súper bien. Bien, Ana. No te vayas. Literalmente fue porque todas las personas... Bueno, comencé puro delivery. Y todos eran, mire, ¿se puede comer ahí? Y yo, no, no se puede. Y literal pasó como un mes seguido que todos los días la gente... ¿Se puede comer ahí? ¿Se puede comer ahí? Y literal, yo no tenía, o sea, dinero para... Para adecuar. Comprar mesas. Gracias a Dios, el equipo que tengo es industrial. Tuve que sacar un préstamo. Sí. Pero pues... Pero vale la pena porque es una inversión. Si no te arriesgas, es mentira. Y es algo tuyo. Y las inversiones tienen retorno. Sí. Y lo mejor que puede hacer es tener algo propio. Uno sabe, si la riega uno, es culpa de uno. Entonces, al final, es una gran satisfacción, pues, porque... Gracias a Dios yo estuve trabajando en cocina. Cuando iniciaste, si estabas solo tú, tenías un ayudante. Contanos si eras solo tú y de ahora, ¿cuántos empleados? Sí, era solo yo, literal, solo yo. Este, mire, sin mentirle, era una locura. Ay, Dios mío. Porque, qué pena con la gente. ¿A qué hora te levantabas? No, me despertaba siempre... Normal. O sea, normal. Ajá. Porque empezábamos siempre a las 11 de la mañana. Pero yo, tipo 10, ya empezaba a hacer el mise en place, que es, literal, tener preparadas las cosas. Momento, hoy vamos a ponerle el queso. El queso. Antes de... Es que Arombo nos dejaba así, esperando conocer más la historia. Qué barbaridad. Es que Bárbaro nos deja ya medias, fíjese. Sí. Aquí tenés cuatro manos más. Qué rico UL ya. Ajá, y entonces... Literal, entonces, ya dejaba todo preparado, ¿verdad? Y, puchica, la gente era, qué pedido. Y yo llevaba, digamos, los pedidos en el celular, que las llamadas, que tenía la carne. Entonces, todo. Todo. Gracias a Dios, hoy tengo dos ayudantes. Bueno, dos cocineros. Sí. Yo estoy como que cobrando. Y también yo soy el mesero, pues, o sea, aunque ya la capacidad está para contratar un mesero. Así que todos los que quieran aplicar, están a la orden. Entonces, danos las redes sociales para que te vayan a buscar ahorita y digan, hey, yo te escuché en hola, yo tengo experiencia en mesero. Aunque no tenga experiencia, también. O lo querés con experiencia. Mejor con experiencia. Debe ser una locura, ¿verdad? Debe ser algo agitadito. Ay, si no, la verdad, cuando se llena, o sea, lo que se necesita es eso, pues, rapidez y todo. Y no te equivocaste en algún pedido. Un montón, un montón. Es cierto, es que es parte, ¿verdad? Y también como hay tantas personas. Y eso lo hace la invitación a que no es necesario que usted tenga cinco o diez personas trabajando para usted al inicio. Exacto. Le va a costar, va a ser usted el que va a hacer todo. Todo cuesta. Pero qué gratificante, ¿verdad? Poder llegar a hacerlo. Y no costar afuera para todos. Exacto. Exacto. Ahí está. No, gracias a Dios. Qué rico. Y, pues, los que tengo ahorita, pues, mis muchachos son una gran cosa. Sí. Encontrar buenas personas, buen equipo de trabajo. Es bien difícil también. Que sigue, Aarón. Ya tengo hambre. ¿Quién le quiere poner la cebolla caramelizada? Bueno, Dani va. Sí, la Dani va. Pero la voy a poner mucho. Sí, sí, sí. Porque ya está hecha. O sea, no tiene que ponerle sal. Por eso le doy permiso. Por ahí. Yo así como, Ana, no habrá salita. Ay, no. Espéreme, 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 espéreme. No, Dani, qué bárbara. Ah, pues, sí, tú vas. Yo así esperando. Qué rico. Ana, pica un poquito. Pica. ¿Por qué trajo la que pica? ¡Combra! Qué barbaridad. Toda, ¿verdad? Sí, todas. Me gusta toda. Ya toda. No hay venganza. De verdad que no hay venganza. Ahí está. Va. Luego van las dos lascas de tocino. Vaya. Solo se las pongo, ¿verdad? Las de tocino. Dos lascas de tocino. Así está bien. Así está bien. Luego la tapa y el palito. Tapa. Apretá, aprétalo. Ahí está. ¡Uy! ¡Uy! ¡Mire qué coqueta! Aquí le podría poner una banderita a un sticker mía. Es cierto. A ella ahora sí, mira, no estuvo aquí. A cabal. Hecho por Dani y por Anayansi. Ay, qué puesta esa cebollita. Está delicioso. Le voy a tomar una foto, pez. Cabe recalcar que todas nuestras burgers llevan papas francesas sazonadas. Ok. Este, por 50 centavos pueden cambiar las zapapas Twister por si quieren, ¿verdad? Así que... ¡Qué bien! Mis horarios, ¿dónde están ubicados? Estamos en la Plaza Premium en Ciudad Merliot, a un costado del Body Impact, atrás de la plaza exactamente, de 11 de la mañana, de martes a jueves, estamos de 11 de la mañana a 9 de la noche, de inviernes y sábado, de 11 de la mañana a 10 de la noche, domingo de 11 a 8. Ok, perfecto. También están a través de varias plataformas de delivery, donde se las van a llevar a su casita así calientita y deliciosa. Sí, estamos en pedidos ya, en Hugo, y también tenemos el delivery propio, que pueden hacer todas las órdenes por medio de WhatsApp, al 7951-4793. ¡Tarán! Eso andaba. En búsqueda, en búsqueda de... Para partirla. ¡Qué rico! Ay, Daniela, regueta. Bueno, ahora sí, mire, es momento de probarlo. Que este no tiene mucho filo. No tiene filo. Pero no importa. Pero ahí está, lo importante es probarlo. Muchísimas gracias por haber vencido con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Hoy es viernes, hoy usted va a pedir hamburguesas y se las va a pedir aquí a Arun, porque son las mejores. Mil gracias a Arun. Gracias a ustedes. A partir de las 11 estamos activos. Muy bien. Ayudanta. Ayudanta para comer. Está buenísima. Sí. Contrátame. Solo va a poder... Solo eso. Conmigo solo perdida, aparte no lo que... Perdida. Gracias. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. Pero con esto nosotros vamos a continuar con más de Ola y vamos a probarla también. Te va a encantar. De tu perazo. Te va a encantar. De tu perazo. Sí. Ah.